Hola, ¿qué tal queridos amigos? Les habla su profesor Walter para comunicarles un nuevo proyecto que el Señor ha puesto en mi corazón. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en un análisis de uno o varios textos al punto, precisos, ¿verdad? Una serie de transmisiones ya sean vivos o pregrabadas, pero al punto, muy breve, muy acotado, digamos, a modo de repaso, a modo de reforzamiento. Por eso que le he llamado a este nuevo proyecto, Un Repaso Necesario. Un Repaso Necesario. Así que voy a estar tomando uno o dos o tres textos específicos de cursos bíblicos que ya he dado, ¿verdad? De comentarios, análisis, que ya están en series completas que he impartido, ¿verdad? A través de mis cursos, a través de mis seminarios y conferencias, pero esta vez voy a extraer cierto versículo, ciertas expresiones, cierto par de versículos que me parecen interesantes reforzar, repetir la explicación. Solamente y específicamente de esos textos que considero que a veces son más complicaditos y necesitan volver a repetirse, volver a explicar ciertas expresiones que de buenas a primeras a lo mejor no quedaron tan, 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 tan clarificados, ¿verdad? Repito, todos estos textos que voy a analizar en estos repasos necesarios ya están explicados y expuestos en mis cursos y seminarios. Pueden ver la serie completa en la sección, ¿verdad? En vivo o en directo o en la lista de reproducción de mi canal de YouTube. Ahí están las series completas de, por ejemplo, he dado cursos bíblicos de Gálatas, Efesios, ¿verdad? Romanos, etcétera. Pero esta vez voy a tomar textos de esos cursos que ya he dado, ciertos versículos que me parecen relevantes y dignos de volver a repasar. Así que, ojo, serán transmisiones, ya sean vivo o pregrabadas, muy breve, al punto, muy cortitas, pero abordaré nuevamente ciertos textos que me parecen que hay que repasarlos. Así que, por eso, le bauticé esta iniciativa, este proyecto, como un repaso necesario. Un repaso necesario. Estaré subiendo estas grabaciones o transmisiones en vivo. Voy a probar las dos opciones. Puedo pregrabar el tema y luego subirlo o simplemente lanzarme en vivo a hacer este trabajo. Así que, pues, por una o por otra tendrán ustedes la serie completa de estos repasos de versículos a veces que son controversiales, no siéndolo, ¿verdad? De versículos que son difíciles de entender, no siéndolo, ¿verdad? O versículos o textos o expresiones clave en cada capítulo de estos cursos que he dado y que tal vez merecen o es necesario o ustedes necesitan, eso pues vamos a repasarlo, ¿verdad? Una pasadita otra vez para que quede más claro y más reforzado. Así que, no se pierdan esta nueva iniciativa, esta nueva serie de Un Repaso Necesario. ¿Ok? Están todos invitados y que Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal!